Hola, buenos días. Hoy es sabadito. Ahorita me voy rapidísimo a trabajar, pero ya quiero empezar el vlog de mi rino. Ya llegó mi taxi. Por fin paré. Son las 7.11 de la noche. Quiero hacer un vlog de mi rinoplastía. La verdad estoy muy emocionada. Es algo que tengo como 10 años queriéndolo y ahora ya son hechos. Ya el lunes me operé. Estoy muy emocionada. Nerviosa, obviamente, también. Hoy, sábado, he andado súper, súper activa. Me faltaba hacerme la prueba COVID y solo me la podía hacer hoy. Me faltaba comprar el afrin. Ya lo tengo. Ahorita les voy a mostrar todas las cositas. Y ahorita me voy a tomar mi té de árnica, que llevo 4 días tomándomela. Me voy a bañar. Tengo que hacer mi maleta porque mi cirugía es en otro estado. Miren, aquí tengo las cositas que he comprado. Tengo este afrin. Compré un dry shampoo porque no me voy a poder lavar el cabello. O sea, no me tiene que caer agua en la cara. Compré unas gotitas para hidratar los ojos. Compré mi líquido para mis lentes de contacto. Tengo agua oxigenada. Las toallitas húmedas para limpiarme la cara. Aquí están mis hisopos. Aquí está mi prueba COVID. Salió negativa, obviamente. Y aquí está mi informe médico donde dice que sí estoy apta para operarme. Aquí estoy yo, toda emocionada. De la emoción me salió un grano. O no sé de qué, pero tengo un grano. Voy a hacer mis cosas y regreso. Y vean mi nariz. Me siento hermoso. Le agradezco. Agradezco que estos años haya estado conmigo. La acepto. Pero se llevó el momento tan esperado para mí de mi operación. Vean. ¡Hasta la próxima vez! Hola a todos, les he estado grabando de a poquito, así nada más como cositas cortas porque he andado súper atareada, pero ya estamos aquí en Guadalajara, que es en donde me vine a operar, hoy es domingo y mañana lunes 26 es mi cirugía. Quiero también grabar como que mi día con día, mi recuperación para que ustedes vean. A mí cuando me está investigando me encantaba ver vlogs de gente que se ha operado, así como que día con día. Entonces dije cuando yo me pueda, voy a hacer un vlog y aquí está, lo estoy haciendo. Nada, ahorita me voy a bañar y voy a mandar lo que tengo que hacer y me vendré a descansar y a empezar mi ayuno. Vamos a hacernos el tecito. Mi grano se está haciendo muy presente el día de hoy, ya casi a descansar. Son las 3.40 de la mañana y ya me levanté. Son las 3.40 de la mañana y ya me levanté. Son las 3.40 de la mañana y ya me levanté. Voy saliendo de cirugía, bueno ya estoy en casita y me siento al 100. Me siento al 100. Me siento al 100. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que Pues vamos a ver cómo avanza esto Me siento y me veo Hoy es miércoles Ya no traigo la bigotera porque ya no me ha salido sangre Bueno, solo esta poquito Pero Voy a desayunar porque me duele mi pancita Para tomarme mis medicamentos Tengo aquí lechita Y una conchita que se me atocó Disculpe la facha Estoy toda cariñuda Por ningún lado Dejen voltear el cel para que se vean mejor Hola pues estoy aquí Hoy es miércoles A mí me operaron El lunes Ahí operaron el lunes, hoy es miércoles Estoy súper echada Me he estado haciendo mis lavados Tomando té de árnica Y pues nada Tengo mucho sueño porque No he dormido Bien O sea, las noches me ha costado trabajo dormir Y ahorita en el día es cuando he estado dormiendo En ratitos No me he bañado Se los juro que no me he bañado Este Y entonces me voy a ir a cambiar de ropa A poner una ropa limpia Y a limpiarme con toallitas húmedas Y ya Tengo mucho sueño Aquí está mi tecito que me estaba tomando Ayer me lo hice muy cargado Y no me sentó bien Entonces ya me lo hice más ligerito Y con hielo Me duele la garganta Pues aquí seguimos Este Aquí seguimos Más hinchada Ahora estoy hinchada de acá abajo De todo esto He estado tomando técito de árnica Me he estado dando mucha hambre Y pues No tengo nada No tengo muchas ganas de hacer nada Porque todo implica esfuerzo físico Yo soy Como que un poquito tosca para hacer las cosas Y no puedo agachar No puedo hacer esfuerzo físico Entonces básicamente he estado En reposo Sí he lavado así de que mis trastes Pero muy leve Así de que Pararme a servirme de algo de comida Jugo Pero Así cuando Ya cuando me he preparado Lo que hago Pararme Me hago mis lavados Me sirvo un poquito Me cambio Un sercillón a la cama No puedo hablar mucho Y no tengo así como Ánimos Me quise ahorita un poquito la bigotera Porque ya no me ha salido mucha sangre Solo siento escurriendo agua De los lavados No puedo salir No puedo salir No tengo así como Mucho salgo Para hacer algo Simplemente no puedo salir O sea Estoy viendo Youtube Y pues nada Es la que se cierra hasta ahorita Hola Hoy es jueves Me operaron el lunes Creo que la hinchazón de mis ojos Se ha disminuyo mucho Pero estoy inflamada de acá abajo de los cachetes Y no me gusta eso Pero bueno Es parte de Me he estado poniendo esto Ahorita lo voy a poner a enfriar Porque ya se calentó Y bueno pues Sinceramente Pasé una mala noche Me vomité No podía dormir No descansé bien Entonces ahorita Pues me cambié Me puse otra pijama Me eché perfumito Para sentirme fresca Para sentirme mejor Me limpié la cara Con toallitas húmedas Me hice mis lavados nasales Y ya Me arreglé tantito el pelo Para sentirme un poco mejor Este Ya he estado Comiendo más frutita y agua Porque también Eso me estaba haciendo daño Yo creo O sea Estar comiendo puro azúcar Y así No Entonces ya Aguita natural Voy a comer más frutita Y pues nada Bueno Ya me bañé Si le estoy sincera Si le estoy franca Es la primera vez que me baño No me había bañado Porque De lo mal que me sentía La verdad Yo soy la persona Que se baña De que Hasta dos veces diarias Pero neta Me sentía súper mal Y no tendría nada de ganas Y no me sentía Sucia Bueno Como no tengo olfato No sé Pero me había estado Limpiando con toallitas húmedas Diario 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 Y cambiándome de ropa Obvio Pero ahorita ya me metí a Pues a lavar el cuerpo Ya me siento más fresca Me puse mi cremita Una pijama Una pijama limpia Me limpié la cara Con Toallita húmeda Y con desmaquillante Bueno con agua Micelar Me puse cremita Hidratante Me lavé la nariz Me puse Esta cosa de aquí Ay me duele Me duele Hacer esto me duele Y me puse hasta Perfumito Me puse Shampoo en seco Y me hice unas trechitas Y pues nada Así me veo La verdad no me gusta Como me veo De aquí abajo De los cachetes Toda inflada Bye Hola Bueno pues estoy editando Este videito Y ya no seguí grabando Porque la verdad Me sentía Súper súper mal Pero como actualización No había podido dormir Nada bien Todas esas noches De la primera semana La indicación era No ser muy de casa Salí un día O cuando cumplí la semana Salí a comprarme helado Y a la farmacia Ya tuve mi primera Valoración médica Post quirúrgica En la cual me quitaron La férula La verdad es que No grabé nada ese día Porque me fui desde las Seis de la mañana Seis y media A Guadalajara Y bueno Llegué ahí de rápido Apenitas alcanzamos a llegar Me atendieron Me quitaron la férula Y de regreso Entonces Todo fue muy rápido ese día No grabé mucho Le dijo la doctora Que estoy 95% En la mano de la nariz Me dejó verla un poquito Pero sí me dijo Que todavía Esto va a desinflamar Muchísimo Y que el resultado Pues todavía Obviamente no se puede ver Ya me siento mucho mejor Ya puedo respirar De repente se me tapa De que aquí O de que acá Una fosa o la otra Sigo haciéndome Los lavados igual El medicamento Ya lo dejé Y los lavados siguen Ya no tengo férula ¿Qué más? Pues inflamada De aquí sigo No puedo mover aquí O sea Cuando me río O cuando hablo Esto se queda Abajo Es normal Ya me dijo la doctora Que es normal Y pues esto No lo puedo Esto no lo tengo Que mojar Para nada Y Para la próxima semana Tengo otra cita Para que me quiten Las puntadas Vean Y bueno Así vamos Más o menos La verdad es que Se me va un poquito Ancha Por las cintas Está inflamada Pero vean Mi cara Ya desinflamó Bastante Me he estado haciendo Masajes Limpáticos Y pues no ha salido mucho Porque todavía traigo Las puntadas Y todavía he pinchado La nariz Entonces Como que Me siento muy a gusto Andar en la calle Y aparte que no me tengo Que solear He salido como que A lo más mínimo Solo cuando Fía la consulta Y Así A veces se queda A los perritos O algo Pero Sí Esta es la actualización Y Muchísimas gracias Por ver Espero que les sirva Espero que les guste Voy a seguir Grabando Obviamente Y actualizándolos Y bueno No puedo sonreír Muy bien Me veo súper rara Al sonreír Pero Vean Me veo súper rara Cuando sonrío Pero bueno Bye